Los efectos de la crisis del virus ISA siguen en la memoria colectiva de autoridades sectoriales y gubernamentales que buscan mecanismos para avanzar hacia una acuicultura más sustentable. En este marco, la Subsecretaría de Pesca está trabajando en un proyecto de ley para congelar la entrega de nuevas concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén hasta el año 2020. Actualmente rige una moratoria que a juicio de representantes del Consejo Zonal de Pesca en Los Lagos ha resultado bastante positivo. Solamente acá se pueden ingresar a nuevos trámites, concesiones específicamente sobre cultivo de macroalgas, es decir, de algas y nada más, no hay de choritos nuevas ni de salmones. La necesidad de hacer esa moratoria específicamente porque, por un lado, se requería, sobre todo por los efectos que tuvo el asunto del ISA, la crisis del ISA. En la crisis del ISA, básicamente yo podría decir que una de las aristas que tiene la manera en que se presentó esa problemática es el hacinamiento que tienen las concesiones de salmón y cultura. Por lo tanto, hubo una necesidad de ellos, y así se ha hecho, de hacer las posibilidades de relocalización. Esta medida estará vigente hasta abril del próximo año, por lo que el gobierno apuesta a través de una ley establecer límites en la entrega de espacios sanitarios para la industria. La especulación es otro factor que incidió en una primera etapa, pero que ahora, dice el experto, no tiene mayor incidencia. En una primera etapa de la industria acuicultora en general, era poca la experiencia que se tenía y la capacidad y el conocimiento técnico respecto de qué espacio y qué valor podía tener en función de instalar algo ahí en ese espacio distinto a de otro que tuviera mejores características. Antes, como que todas las concesiones se tomaban como que eran todas del mismo nivel de importancia o capacidad, y ahora se tiene bastante claro respecto de que alguien no puede especular con un espacio que por solo el hecho de ser una concesión pueda servir, porque la industria ya sabe. La idea ahora es culminar el proceso de relocalizaciones que se inició con la ley de salmón y cultura el 2010.